Hola amigos de Youtube, soy Destroyer058, hoy les traigo un creepypasta, bueno comencemos. Yo era un niño normal jugando plantas vs zombies, jugaba la 1 y la 2, hasta que salió la 3. Cuando me enteré que salió, compré el juego de inmediato, costaba como un dólar. Cuando lo juje, solo había 3 mundos. El primer mundo estaba normal, pero el segundo se parecía al mismísimo infierno. Por ejemplo, había un zombie que tenía cuernos y sangre alrededor. Eso me dio miedo, pero tuve el valor para seguir jugando. Cuando llegué al nivel 15 del segundo mundo, el juego me mandó un mensaje subliminal. Decía, hola Sebastián, si les este mensaje, sal del juego rápido y cierra tus puertas y ventanas. Él sabe donde vives, él viene a por ti para matarte y violarte. Yo me asusté y rompí mi celular, hice lo que me dijo el mensaje. Cerré puertas y ventanas, pero me olvidé cerrar la puerta del patio. Así que me fui corriendo a la puerta del patio, y en ese momento vi a Escriatura. Tenía una boca grande, colmillos grandes, la boca llena de sangre, y no tenía ojos. Me fui corriendo al baño y me agraró con sus tentáculos. Lo bueno es que el baño está cerca a la cocina, y agarré un cuchillo. Y se lo clave en el cerebro, la criatura estaba herida. Y me fui corriendo al sótano y bloqueé la puerta del sótano. Me acordé que mi papá había guardado un revolver, y lo agarré, y salí a darle frente a esa criatura. La criatura estaba en la cocina, y disparé al galón de gas y todo explotó desde ese momento no me acuerdo. Mas si, todos me dicen lo que hubo así que vivo solo perdí a mi familia, y solo les quiero decir. El bien y aporte.